Se da la partida de Clásico Congreso de la República. Alcindoro, Darfores, Lewandowski, buscan la punta. Quedó Darfores adelante, Alcindoro a pasar al segundo lugar. En el tercer puesto, muy cerca, quedó Rubirosa. A su costado, marcha Caledonio. Luego Lewandowski, Suy Casanova. Más atrás corre Dardano y último, Unforgerable. Ingresaron al poste los 1.600. Se ha disparado Darfores en la punta. Ha sacado tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Rubirosa. En el tercer puesto, Alcindoro. En el cuarto lugar, Lewandowski. En el quinto puesto, Caledonio. En el sexto lugar, Suy Casanova. Luego lo hace mejorando por fuera, Unforgerable. En el último puesto dejaron a Dardano. Así se van acercando a los últimos 1.200 metros. Es Darfores el que marcha en la delantera. Darfores adelante. En el segundo lugar, Rubirosa. En el tercer puesto, Alcindoro. Cuarto pegado a la balanda, Lewandowski. En el quinto lugar, por fuera, se aprecia a Caledonio. De esta manera, ingresaron al poste de los últimos 1.800. En la punta, marcha Darfores. Segundo, Rubirosa. En el tercer puesto, Alcindoro. Cuarto, Lewandowski. En el quinto lugar, Caledonio. Luego lo hace Dardano. Más atrás, Suy Casanova. Y luego lo hace Unforgerable. Están ingresando así a la última curva. Darfores marcha en la punta. Darfores adelante. Alcindoro ha pasado al segundo lugar. Rubirosa quedó tercero. De esta manera, van ingresando a la recta final. Apareció Darfores con ligera ventaja. Rubirosa pasó al segundo lugar. Alcindoro quedó tercero. En el cuarto lugar, Lewandowski. En el quinto puesto, muy abierto, Suy Casanova. Último, 300. Alcindoro por fuera, entraba a dominar. Rubirosa que insiste por el lado de adentro. Último, 150. Rubirosa alcanzó y dominó. Rubirosa quedó en la punta y estira ventaja. Rubirosa primero. Segundo, Alcindoro. Llega la meta. El tercer puesto para Lewandowski. Cuarto, Darfores. Luego, Suy Casanova. Darbano. Más atrás, Caledonio. Gana el Clásico Congreso de la República el número 2, Rubirosa. Con Martín Chuan.